Padre es quien fecundiza En ramalazo de sexo Y con ese acto marca El origen de un ser nuevo Pero deberá cumplir Para ser padre completo Con muchas obligaciones Y con moral en precepto Tal vez me podrán decir Que no aporto nada nuevo Hoy yo como muchos más Soy hijo, padre y abuelo Y al nombrar ese vocablo Que recorre el universo Casi en forma maquinal Mi mente sube hasta el cielo A encontrarme cara a cara Con Hipólito mi viejo Es difícil descifrar Que brille en mi pensamiento Un tumulto torrentoso De encontrados sentimientos Vertiente acumulativa De cariñosos recuerdos Resumen existencial Que apuntala al desconcepto Hoy yo como mucho más Con la brasa del recuerdo Que no permite se apague La llama del sentimiento Que alumbra paso por paso La extensión del gran sendero Y me empuja a recorrer La vida por derrotero Hay un ser que me ilumina Con Hipólito mi viejo Que alumbra paso por paso La extensión del gran sendero Y me empuja a recorrer La vida por derrotero Hay un ser que me ilumina Con Hipólito mi viejo